Si a tu hijo se le dificulta leer, si también se le dificulta escribir, si no sabes qué es dislexia, y tampoco sabes qué es disgrafía, discalculia, entonces, ¡estás en Apuros! ¡Bienvenidos! Hoy en Apuros hablaremos sobre los trastornos del aprendizaje, porque no todos aprendemos al mismo ritmo y de la misma manera. Así es, Juanpa, y sí que se nos dificulta a los papás entender cuándo es un trastorno o si es normal, como porque apenas está aprendiendo, apenas está empezando ese caminito, entonces, muchas veces nos quedamos ahí como que, ¿esto qué será? ¿Será que ya debo consultar? ¿Será que le tengo que enseñar de esta manera? Porque también hay que mirar que todos los niños no aprenden de la misma forma. Así es, y no al mismo tiempo, o sea, hay otros que se desarrollan de una manera un poco más lenta, sin embargo, hay algunas señales que ellos empiezan a emitir y donde empiezan a presentar serios problemas frente a la escritura, frente a la lectura, frente a realizar algunos cálculos matemáticos, que si no les prestamos atención, pues van a seguir desarrollándose con estos problemas, y sobre todo el autoestima se les va a ver grandemente afectada cuando llegan al colegio. Y claro, los otros amiguitos más adelante y nuestros hijos un poquito más quedaditos, y entonces pueden entrar ellos en conflicto. Juanpa, pero yo sé que todos los televidentes están ahí conectados y diciendo, bueno, pero si todavía no es tiempo de entrar a una guardería o entrar a primerito, que es ya cuando empieza de pronto a identificarse como esos problemas de aprendizaje, ¿cómo los identificamos antes? Por ejemplo, nosotros con un bebecito, ¿cómo empezamos entonces nosotros a mirar si necesitas ayuda? ¿Qué herramientas empezamos a buscar para empezarle a trabajar todas esas dificultades? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo ayudarles de la mejor manera? Pues por eso, Luis, tenemos como siempre la compañía de una invitada experta en el tema que nos orientará y nos compartirá algunos puntos con los que nosotros podemos aprender e identificar entonces esto que tú nos estás comentando. Y también compartiremos experiencias con nuestros televidentes. A través de nuestra línea se pueden comunicar, recuerden, nos pueden llamar. Ahorita con la experta le pueden preguntar todas esas inquietudes que tienen o si de pronto ya tienen un hijo con algún trastorno, a ver cómo más a través de nuestra invitada le podemos ayudar a que salga adelante, a que sea más fácil, no solamente para ellos, sino para nosotros los padres. Recuerden la línea 268-6030. Y la línea de WhatsApp 304-598-9068 para que ustedes nos manden sus mensajes y sus preguntas. Hoy tenemos una pregunta que nosotros se las ponemos a ustedes como pregunta del día y es ¿qué es lo que más les ha dado dificultad a aprender? ¿Qué es lo más difícil? ¿A mí lo más difícil? ¿Qué se te ha dificultado más? A mí se me dificultó mucho los cálculos matemáticos. Sí. Pero mucho, 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 mucho. Sobre todo cuando empezamos con las tablas de multiplicar, ya llegaba uno a la tabla del 7 y eso me generaba conflicto. La tabla del 7, la 8, la del 9 sí me parecía muy fácil porque yo hacía el total y le restaba 9 y ahí daba facilito, pero la del 7 y la del 8 siempre, siempre me dieron dificultad. ¿A ti qué se te dio dificultad? Yo creo que las matemáticas en general, yo creo que en un porcentaje alto a la mayoría de seres humanos se nos dificultan las matemáticas y aprendernos las tablas de multiplicar. Pero bueno, más adelante vamos a mirar a nuestros televidentes y a sus hijos que se les ha dificultado en todo el aprendizaje de la vida porque no es solamente la temporada del colegio, sino después vienen otros aprendizajes importantes. Y hoy les queremos compartir una historia muy bonita y aquí les tenemos esos amigos que se encuentran a través de la música. Así es. Aquí tenemos la nota. Así somos. Nuestro grupo se llama Kiwi Lut, que significa hijos de la tierra. En cada uno forma una parte importante de nuestro grupo. Para funcionar siempre en equipo, cuando por lo menos alguien está triste, lo apoyamos y lo ayudamos a superar sus etapas. La amistad es importante para permanecer en grupo porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar que ellos se reconcilien, que hablen y sean amigos otra vez. Estar radiada, amigos, hace la vida más fácil porque si alguien no entiende, va a estar ahí para explicarte. Y siempre, yo soy segura que ellos siempre nos van a apoyar. Somos unas personas que podemos expresar lo que sentimos, que siempre vamos a estar unidos, que aunque alguien tenga problemas, nosotros lo vamos a poder apoyar y podemos ayudarlo a superarse a sí mismos. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparabilidad. Familia. A jugar. Así somos. Y qué bonito es haber conocido este particular equipo, Kiwi Look. Este grupo de niños que los une la amistad y el amor por la música en Santander de Quilichao. Y aquí tenemos estas bonitas historias y también queremos que ustedes nos compartan los videos que tienen con sus hijos. Al ustedes enviarnos el video a través de WhatsApp o a nuestro correo en apuros arroa telemedellín.tv, están autorizando que nosotros usemos la imagen de ellos. Pues bien, a propósito del tema de hoy, Luis, te tengo una dinámica. A ti, a los padres y cuidadores, para que nuestros hijos puedan aprender de una manera más didáctica y divertida. ¿Y de qué se trata, Juanpa? Se trata de aprender las vocales. Esto aquí un poco con respecto a nuestro tema, como para que ellos puedan identificar cuáles son las vocales y lo hagan a través del juego. Los niños aprenden eso a través de la experiencia. Si lo hacemos solo con el tablero, pues puede que también lo aprendan, pero no lo van a retener tan fácil, tan fácilmente. Entonces, yo traje por aquí estos aritos. Si no los tienen en casa, no importa, pero en el piso ponemos las vocales. A, E, I, O, U, las vocales del Perú. Entonces, yo les voy a poner los aros como para identificarlas, como para hacer un campo especial de vocales. Y tú, Luis, en la bolsita tienes las vocales recortaditas. ¿Y entonces qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Tú vas a sacar un papelito y me vas a mostrar el papelito y me vas a enseñar, como si yo fuera tu hijo, que esa es la A. Y yo tengo que saltar sin salirme de los aros, nunca me puedo salir de los aros, tengo que saltar a donde está esa vocal. El reto es hacerla de un solo salto. Vamos a ver si me da. ¡Oh, oh! Vamos a ver. La A. ¡Qué buen reto! Pero por ser la primera, lo puedo hacer caminando. ¡Ay, yo ya me estaba imaginando, Juanpa, que tenías que saltar hasta allá! Y creyeron que iba a dar el salto mortal, pero así les quedó el ojo. Ya a partir de aquí sí tengo que dar salticos de un solo salto. Yo ya estaba preocupada porque yo dije, bueno, si es un niño, ¿cómo va a saltar hasta allá? Ah, pues que este campo fue diseñado para adultos. A los niños nos podemos poner los aros más pegaditos y demás. Listo. Entonces, vamos con la segunda letra. La segunda vocal. ¡Ay, por Dios! Entonces, vamos a saltar. Yo tengo que identificar que esta es la I, entonces la I está por allá. ¡Oh, por Dios! Pero eso es lo que lo hace divertido, ver qué puede pasar, ver qué retos tenemos, qué nos podemos encontrar. Otra de las vocales. Les recordamos que es para los adultos y lo van a hacer con sus hijos. La idea es que sean más cerquita para que a ellos se les pase. Otra vocal, la última. La última. A ver, y vuelve y sale la A. Cómo es la firma. La E. Muy bien, entonces yo busco la E. Si yo me equivoco, entonces tú como madre, como invitadora... Y yo le puedo decir a mi hijo, está en el color naranja. Exactamente, exactamente, Luis. Entonces, de pronto, el niño va a querer saltar a este azul. No, está en el color naranja. En naranja, ¡ah! Entonces, y le aplaudimos y lo felicitamos y así lo incentivamos a que aprenda cada vez más las vocales. Súper, eso que dices, Juanpa, es muy importante porque como estamos hablando de trastornos del aprendizaje, también hay que identificar cómo aprende nuestro pequeño. Yo creo que es un buen aliado el profesor porque cuando ya están ahí, ellos analizan como todas esas formas de aprender. También esa buena comunicación entre los padres nos facilita como que en casa apoyemos ese aprendizaje de la mejor manera. Así es, Luis. Entonces, padres, madres, cuidadores, esto fue nuestro tablero, nuestro campo, nuestra forma de hacerlo, con cinta, enmascarar, aros y papelitos. Ustedes pueden encontrar otras formas más creativas de hacerlo en casa para que nuestros hijos aprendan las vocales. Y no solo van a tener, que ellos van a concentrar su atención, sino que también van a quedar un poco como agitados porque estamos haciendo pura actividad física. Maravilloso también, mover el cuerpo para aprender, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a mover a unos mensajes institucionales y ya regresamos entonces para desarrollar nuestro tema y son los trastornos del aprendizaje. Estás viendo En Apuros. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Y continuamos En Apuros. Les recordamos que hoy vamos a hablar sobre los trastornos del aprendizaje. Y ya tenemos nuestra invitada que nos va a compartir, primero, qué es un trastorno del aprendizaje, Juanpa, porque yo creo que ahí también tenemos dudas y debemos ser claros para que todos los padres que están conectados o los cuidadores empiecen a identificar si de verdad su hijo tiene un trastorno o si simplemente hace parte, digamos que esas dificultades del aprendizaje normal de un niño. Y aquí tenemos a Elizabeth. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Bienvenida a En Apuros. Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para ustedes, para los televidentes. Qué rico nuevamente acompañándolos por acá con esos temas bien interesantes para toda la familia. Así es, Elizabeth. Gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, estábamos aquí hablando que, para empezar, ¿qué son los trastornos del aprendizaje? Bueno, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Se habla de trastornos y se habla de dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Los trastornos de aprendizaje son más desde la parte neuropsicológica, ¿sí? Más desde los trastornos del neurodesarrollo. Y las dificultades es algo que se va generando, sobre todo se diferencia mucho en la etapa escolar de los niños. Esto va afectando a medida que ellos van desarrollando ciertas facultades o en la exigencia académica, todo lo que es. Se enfoca más que todo en la parte de la lectura, de la escritura y de la matemática como talla. Muy bien. Antes de entrar, ¿cuáles son esos trastornos y cómo se les denominan? Es una pregunta que parece como, ay, esa pregunta que a mí me encanta hacer las preguntas porque, ay, no hay preguntas tontas. Entonces, Elizabeth, si todos nos desarrollamos aparentemente como de la misma manera, ¿por qué no todos aprendemos igual? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. ¿Qué pregunta tan interesante? Nosotros desde la pedagogía hablamos de algo muy, muy bonito que son las inteligencias múltiples, ¿sí? Entonces, no todos los niños aprenden de la misma manera. Hay unos más visuales, más auditivos, más kinestésicos. Entonces, realmente hay un desarrollo totalmente diferente. Así como hay un niño, hay un desarrollo neuronal, hay un cerebro, ¿sí? Entonces, se habla muchísimo en este momento de la neurodiversidad. Así como se habla de la biodiversidad, se habla de la neurodiversidad. De las diferentes y mil madeneras que tenemos los seres humanos para aprender. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en la escuela no se detectan estas habilidades por ser tantos niños, porque debemos de cumplir con un currículo, ¿cierto? Entonces, es muy rico cuando nosotros, como los padres de familia, estamos más enfocados y más conectados con esas habilidades de ellos. Y vamos descubriendo poco a poco esa manera como aprenden nuestros hijos. Entonces, no todos aprendemos de la misma manera. Maravilloso. Y bacano saberlo de las inteligencias múltiples, porque no es que una inteligencia sea más de esa que la otra, ¿no? Son distintas. Y ahí me haces pensar que muchas mamás frecuentan es estar comparando los niños. Y ahorita, más adelante, hablamos de eso para que empecemos, entonces, definiendo cómo yo, entonces, identifico que mi hijo tiene, de pronto, un trastorno de aprendizaje. Exacto, claro que sí. Eso es muy importante. Uno, identificar las habilidades, la manera como mi hijo aprende, ¿sí? Dos, el tema que hablábamos en esos días, en el anterior programa, que yo siempre hago mucho énfasis en eso, que es el manejo de las emociones de nuestros hijos, es aprender a conocerlos, a elaborar sus emociones. Porque a veces pasa mucho que se confunden con, o los tratan de comparar con otros amiguitos, porque aprenden más rápido. Hay algo también mucho en las familias, es la competencia, sí, de pronto yo como por mamá sentirme súper bien, entonces, puedo decir, no, es que mi hijo aprendió a leer, a escribir a los cinco años, y está la mamá que tiene el niño de seis a siete años, y todavía no ha empezado con estos procesos lectoescripturales. Entonces, es muy importante respetar el ritmo y el estilo de aprendizaje del niño. Muy bien, para estar entonces atentos y empezar a identificar si él entonces tiene trastorno. Vamos a empezar a hablar de los trastornos, de los síntomas, de los síntomas, de las cosas comunes, entonces. Importantísimo. Por ejemplo, podemos empezar a mirar lo de las causas, las causas pueden ser varias. Una puede ser hereditario, sí, si hay un padre o una madre que se fue diagnosticado a tiempo y que presentó diferentes dificultades del aprendizaje, sus hijos podrían también fácilmente tener ciertas dificultades en las áreas que vamos a mencionar ahorita. Otros factores pueden ser también a nivel autocterino, de pronto alguna dificultad de la mamá en el parto, durante el embarazo, las mamás que fumaron, de pronto consumieron licor. Otro tema muy importante y es el tema ambiental, donde se desarrolla el niño, sí, el hogar, la escuela, sus cuidadores, sí, el entorno. Es muy importante también en estos factores y la parte también económica también influye muchísimo en ello, ¿cierto? Entonces, niños que crecen de pronto con una deficiencia en lectura, en poco vocabulario, hay ciertos docentes que no tienen cuidado en el momento de enseñar esa parte tan importante que es la lectoescritura, pero entonces también puede ir afectándoles un poquito y se puede ir confundiendo la dificultad con el trastorno. Muy bien. ¿Cómo empezamos? Sí. Sí, sí, adelante. ¿Qué afectamos muchísimo? Todo eso es en la parte escolar, ¿cierto? Por ejemplo, una mamá con un niño de uno, dos, tres, cuatro años, realmente puede estar muy tranquila en los procesos con ellos, porque en esos momentos y en esa etapa de los niños es muy importante el juego, la relación que tienen ellos con el ambiente. Pero más que todo empiezan como a notarse ciertas dificultades y a los niños, más que todo lo que es en primero, en segundo y en tercero. Muy bien. ¿Saben ustedes qué es dislexia? ¿Qué es discalculia? ¿Qué es disgrafía? Yo aprendí, yo aprendí, yo solo conocía dislexia, pero aprendí que hay otras cositas con respecto al aprendizaje, pero esto vamos a hablar después de ver esta nota que hemos preparado con la familia Londoño, donde ellos estuvieron en un apuro con la pequeña Elena que empezó a preguntarles y a pedirles y a pedirles algo muy particular que lo resolvió de una manera muy creativa. Aquí está la familia Londoño en apuros. Nosotros somos la familia Londoño Sarmiento y estamos conformados por el papá que se llama Juan David, la mamá que se llama Isabel, la hija que se llama Elena y la hija que se llama Susana. Yo les voy a contar una vez cómo ellas se presentaron, porque una vez alguien llegó y le dijo a ella, ¡ay, cómo eres de linda! ¿Y cómo te llamas? Y ella dijo, Elena Conachir. Y llegó Susi y dijo, yo me llamo Susana Con S. Elena, mi hija mayor, es una mujer muy especial, heredó muchas cosas de su padre, entre ellas el orden, la minuciosidad con la que le gusta hacer las cosas, es muy creativa. Susanita es una niña que tiene una característica y es que es muy tierna. Y es muy traviesita. Es muy traviesa, pero ante todo es una niña muy tierna, que es de las cosas que más nos gusta y más nos cautiva de ella. Es muy dulce, siempre está contenta, se despierta y es con una sonrisa. Adora a su hermana, ella solo quiere jugar con su hermana. Yo creo que uno de los apuros más comunes que nos dan respuestas... Cuando nacieron. Ah, yo aquí te voy a contar. Cuando nos dan respuestas que no esperábamos, porque pasa muchas veces que nos dicen cosas o nos dan una respuesta que la verdad a uno no sabe qué hacer. Nos pasó una vez, por ejemplo, con Elena, estábamos los cuatro... Yo era una pequeña pequeña. Eras más pequeña, claro, estaba más pequeña. Y estábamos almorzando con unos amigos y mientras que estábamos almorzando, entonces recuerdo que Elena nos dijo, me dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, mi amor. Cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos, llegó Elena y nos dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, pero cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos... O menos. O menos. 30 segundos. Papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, claro, mi amor, acuérdate, cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. Al minuto me dijo, papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, Elena, ya te dije que sí te compro la bola de helado, pero si me dices una vez más, bola de helado, no te compro nada. Entonces, Elena... Miró al infinito. Se quedó mirando al infinito, volteé y nos miró, se ve que tenía algo aquí atascado que nos quería decir y nos dice, papi, ¿sí me vas a comprar esa cosa redonda y cremosa? Entonces, cuando nos dijo eso, honestamente, yo pasé de la seriedad a soltar la carcajada, abrazarla y felicitarla porque es una mujer muy creativa y todos los que estábamos ahí, ¿te acuerdas, Susi? Nos pusimos a reír y ¿qué podía hacer uno ahí? Nada. Ir a comprar la bola cremosa. Ir a comprar la bola cremosa de helado. Definitivamente lo mejor de ser papá es como los hijos te logran dar emociones tan grandes, tan maravillosas con cosas súper sencillas. Un niño con que te diga una cosa o haga una cosa o tú lo veas feliz hace que uno experimente cosas que poco en el mundo es capaz de darte. Es muy lindo ver cómo ellos inclusive se convierten en la motivación para uno ser una mejor persona y poderles enseñar a ellos a ser mejores personas. Entonces, de ser papá creo que eso ha sido muy lindo, que ya no es un tema de apariencias y es que si uno quiere ser una mejor persona, verdaderamente tiene que convertirse para podérselos compartir ahí. ¡Ahora sí, familia! ¡Ahora sí, familia! ¡Les amo, les amo, les amo! Maravillosa esta anécdota que nos comparte la familia Londoño. Así es. ¿Qué tal la creatividad de Elena? No, lo dejamos sin palabras, ¿qué hace uno ahí? Ya dejar la seriedad y más bien felicitar la creatividad. Claro que sí, mejor dicho, de una vez abrazarla con mucho amor y decirle, claro, hija, en un momentico vamos por ese lado, por esa bola cremosa que me dio ganas, inclusive del lado con este sol. Y bueno, nosotros estamos acá hablando de trastornos del aprendizaje y tenemos a Elizabeth. Elizabeth, vamos directamente con esos trastornos. ¿Cuál es cada uno? Y entremos también en materia de cómo entonces empezar a apoyar a nuestros hijos en ese aprendizaje según el trastorno que tengan. Claro que sí, bueno, los más comunes que se pueden ver en la parte académica se habla de lo que son las dislexia, disgrafia, discalculia, dislalia, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos lo que es la dislexia? La dislexia va muy relacionada con la parte de la lectura, ¿sí? Los niños presentan dificultades en la lectura, leen muy lento, incluso son niños que ellos mismos logran como identificar que tienen problemas, entonces no les gusta leer, les da pena, son los niños que en el aula y los sacan al leer al frente y prefieren perderle de pronto o tener una mala nota que salir a leer. Ellos ven sorcionadas las letras, ¿sí? Las pueden ver incluso hasta moviéndose, pueden confundir ciertas sílabas, ciertas letras, por ejemplo, confunden mucho la B, la P con la Q, esa es una dificultad en lateralidad, ¿sí? Entonces, es donde presentan como todas situaciones que pueden estar presentando más o menos alrededor de los siete u ocho años cuando están en segundo o en tercero, que es donde de pronto debemos de mirar nosotros como docentes o los padres de familia, si notan pues como todos estos procesos en la dificultad de la lectura. Hay otro también que se llama la disgrafia, ¿sí? La disgrafia ya va más conectado con la parte de la escritura como tal, son los niños que se les dificulta muchísimo escribir, se les dificulta coger el lápiz, también en el momento de escribir como que no logran conectar la palabra que tienen en mente para poderla trazar en la hoja, ¿sí? También sustituyen palabras, se les dificulta muchísimo la parte de la redacción, también se presentan edades, todos esos procesos de alteración son más o menos en esas edades que es donde el niño debe tener un mayor enfoque, ¿sí? Entonces, con estos conceptos ya los niños van generando muchísimo miedo, afecta mucho la parte también de ellos, la autoestima, la parte emocional y otra que también no es tan relevante como la parte de la dislexia digrafa que es la disalculia, ¿sí? Es esa afectación por la parte o los problemas de reconocimiento de los números, lo que diríamos es como las dificultades para las matemáticas, para reconocer los números, para sumar, para restar. Hay personas que por más son niños o adolescentes que por más que les enseñen las tablas de multiplicar no logran afectarla, ¿cierto? Entonces, presentan esa dificultad también y hay desde la parte de la lectura también y escritura que se llama la disortografía, ¿sí? Ese problema que tienen muchos niños o incluso con la dificultad para la ortografía, ¿sí? Entonces, mira que son diferentes conceptos que si de pronto no se tienen muy claro se tienden también a confundir tanto a los niños de familia como a los niños. Es muy, muy importante detectarlos a tiempo. ¿Quiénes son los encargados de detectar esto? Es muy bueno que los padres de familia en los procesos de tareas, cuando hacen trabajos con los niños, fomentar la lectura con los niños en casa es muy importante porque es una manera de detectarlos a tiempo. A veces pasa en el colegio que por ser tantos niños a veces no se logra detectar a tiempo, entonces son niños que pueden tener dificultades no solamente de aprendizaje sino dificultades emocionales, dificultades en su forma integral, no se conectan bien con el otro, es donde empiezan ellos a alejarse muchísimo de sus amiguitos porque entran a qué? a compararse y se frustran demasiado y no desarrollan las habilidades que ellos tienen porque se esconden más en estas debilidades y entran una comparación muy fuerte en ellos que los hagan desde su parte emocional y afecta muchísimo más esa parte cognitiva como tal. Muy bien, Elizabeth, yo quisiera saber ya teniendo estas tres grandes por así decirlo o estos a nivel general porque me voy a lo que pueden ser muchísimas más, cómo tratar a alguien con dislexia, cómo poderle ayudar un poquito como padre si identificamos que a nuestro hijo se le está dificultando leer, qué ejercicios o qué recomendación para alguien con dislexia le podríamos dar? Eso, primero es muy importante lograr identificar si la tiene, es cierto, porque muchos padres de familia pueden pensar que se tiene esa dificultad entonces lograr identificarla, cómo se identifica con unos exámenes pero de acuerdo pues desde la parte de neuropsicología encargados de realizar ciertos exámenes o test donde se logra identificar eso, luego hacer con el colegio una comunicación, tener una comunicación bien directa para que el colegio pueda realizar diferentes ejercicios tanto en el colegio como en casa, eso se llaman adecuaciones curriculares, entonces esa comunicación muy directa del padre de familia con el colegio, luego en casa establecer ejercicios por ejemplo de escritura, ejercicios de dictados, ejercicios de lectura, donde ellos logren identificar las diferentes sílabas, las diferentes... hay unos ejercicios muy chéveres, por ejemplo, encuentra la palabra, uno tener una palabra y darle un listado de palabras que se identifiquen mucho con ese mismo sonido, ¿sí? y entonces que ellos logren identificar la palabra, por ejemplo, yo te escuchaba ahora en el jueguito de las vocales, es algo muy relacionado con eso, pero también con palabras y con sílabas, darle un listado de palabras, por ejemplo, emplazar el desorden y que ellos logren armar la palabra, ejercicios de atención y de concentración, es bien importante, otra cosa muy importante, y son... en ellos hay que generar hábitos y rutinas, continuamos todo este tiempo con los hábitos y las rutinas para que ellos tengan su mente un poco más organizada, influye también muchísimo la parte alimenticia, deben de ser chicos que deben de estar bien alimentados para que su parte cognitiva esté bien fortalecida y obviamente los hábitos de sueño seguimos insistiendo muchísimo, influye también muchísimo en estos procesos, en eso pues con la dislexia, por ejemplo, con la discariculia, también realizar juegos donde influye el ajedrez el parqués, donde hayan números que ellos estén en contactos, hay una cosa que a los niños les gusta, bueno, cuando podíamos salir y es empezar a contar carros, y mira cuántos carros amarillos hay, cuántos carros rojos hay, que ellos logren identificando también los números en muchas partes que no tiene que ser uno sentarse con ellos a generar planas, sino que sea un juego mucho más estructurado para ellos. Elisa, tú mencionas algo muy interesante que es no solamente el trabajo de los docentes o de los educadores, hablando de los profesores, sino también el trabajo de los padres desde la casa, estás hablando de una buena alimentación, de que nuestros niños duerman bien, de que cuenten con un entorno protector adecuado para el tema de la autoestima y que los niños estén pues como en un desarrollo sano y que esto ayuda a, digamos que a superar esos trastornos, no sé si de pronto sea la palabra, pero mi pregunta es la siguiente, ¿todas las instituciones educativas realmente hacen esos estudios con los niños y están capacitados para acompañar a los que de pronto tengan estos trastornos o cómo estamos en cuanto a esta situación, no solamente en la ciudad, sino como en el país? Bueno, lastimosamente no, ¿cierto? Porque uno de pronto influye mucho en la cantidad de niños que hay en el aula, entonces no se logra identificar, porque ellos no, el comportamiento de ellos es muy normal, ¿cierto? Entonces, hay ciertos profesores que dicen, bueno, este chico tiene problemas con las hablas, tiene problemas para escribir, tiene problemas para leer, pero se quedan solamente en eso, nada más que todo ese enfoque y es una invitación que yo doy es que el padre de familia esté muy atento, ¿sí? Por eso la importancia de esa conexión de padre e hijos para ir reconociendo cuáles son sus habilidades, cuáles son las debilidades y cuáles son sus dificultades. A veces pasa, por ejemplo, un niño de segundo tiene dificultades en la escritura y se le tiende a decir que es perezoso, que no le gusta estudiar, hay amenazas, hay comparaciones, entonces realmente el colegio, los profesores como tal, no están muy preparados para identificar esas dificultades. Obviamente no tiendo a generalizar, pueden haber muchos que sí se enfocan en eso, pero en la gran mayoría lastimosamente no y por eso hay tanta decepción escolar, porque los niños se sienten frustrados, creen que no van a lograr, pero si hay un buen acompañamiento con el padre de familia y la institución académica, todas esas dificultades se pueden corregir fácilmente con, si hay un diagnóstico con ciertas actividades, tanto a nivel de neuropsicopedagogía neuropsicopedagogía o con actividades en casa. Genial, Elizabeth menciona algo que para mí es fundamental y a mí me encanta y es ese acompañamiento, es trabajar en equipo, como lo veíamos en la primera nota de los niños de Santander de Quilichao, que ellos como equipo se entendían muy bien en la amistad, en la música y si se trata de que nuestros hijos tengan lo mejor, nada como tener un acompañamiento, una orientación y que ellos puedan desarrollarse. Vamos con una nota, ya que hablamos de jugar, ya que tenemos los aros y jugamos una casi golosa, pues a muchos se les ha olvidado cómo se juega la golosa y es por eso que aquí les presentaremos esta serie de mis juegos para aprender un poco con estos chicos de Bogotá. y nos encanta jugar ¡Golosa! Lo primero que se hace para jugar golosa Es pintarla en el piso La golosa es En cuadritos como si fuera una cruz y arriba viene el cielo Y cada jugador tiene que comer una piedra El primer jugador debe tirar la piedra hacia el número uno Si la piedra pisa la raya, pierde el que la tiró Uno tiene que tirar la piedra al uno y saltar Hasta el cielo y después de volverse saltando Si pisan la raya pierde Después vamos tirando la piedra hacia el dos y hacia el tres y así sucesivamente Y gana el primero que llega ¡El cielo! ¡El cielo! ¡En el cielo! ¡Erro! ¡Arro! 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 Me gustaba tanto usar porque es Peter Alto Rosa. Él es Brandon, el más pequeño del grupo y el más jugador. Esta es Evelyn y es la más bonita del mundo y el alineador del grupo. También fue otra Laura. Hola. Elsa. Hola. Valentina. Hola. Angel. Hola. Es un... Hola. ¡El truco! Cuando alguien lanza la piedra nos gusta decir, ¡perdió, perdió, perdió, perdió! ¡Perdió! Hoy en el ciclo. ¡Perdió, perdió, perdió, perdió! ¡Perdió, perdió, perdió! ¡Perdió, perdió! ¡Sí! ¡Perdió, perdió, perdió! ¡Perdió, perdió, perdió, perdió! Porque nos gusta que la persona se sienta retada y un poco incómoda. ¡Perdió, perdió, 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 perdió! ¡Verdió, perdió! ¡Verdió, perdió! A todos le decimos. ¡Verdió, perdió! ¡Verdió, perdió! ¡Verdió! Nosotros nos gusta jugar golosa porque podemos tener muchos amigos. Podemos jugar de a turno sin pelear. ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí! Porque es divertido ir a buscar las piedras y hacerla golosa. Porque uno puede, en vez de sentirse solo y jugar así, solo puede jugar con amigos. Porque uno puede empezar a coger con los amigos confianza y solidaridad. ¡Hola, hola, hola! Lo más importante es divertirse porque para eso son los juegos y para eso son los amigos. Jugar con alegría y sin pelear. ¡Verdió, perdió, perdió! ¡Pisad de línea! ¡Ay, perdió! ¡Pisad de línea! Uno se puede divertir y no necesariamente tiene uno que hacer así el juego exacto porque uno tiene su manera pero los demás la respetan y eso es lo que me gustó más de este juego. Es muy divertido, muy chévere. ¡Ganó! 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 Me es necesario ser iguales para poder ser amigos. A mí me gusta jugar con Evelyn porque ella es una buena amiga y de gran corazón. ¡Estos son mis juegos! ¡Muéstanos cuáles son tus juegos en www.misenal.tv! Y qué rico es jugar No se nos olvide que debemos jugar En todo momento, en todo tiempo Y que cada juego podemos aprender Así toque entonces con marcadores Rayar las baldosas y hacer una golosa Rayuela, como la quiera llamar Así toque hacerlo con cinta, enmascarar O como sea Ingeniémonos juegos para que compartamos Cada vez más con nuestros hijos Así es, esas imágenes me recordaban Esos tiempos aquellos donde jugábamos Todo el tiempo en la calle, todavía no se puede Pero ya esos tiempos volverán Seguimos con Elizabeth, ya para finalizar Elizabeth, me gustaría que le compartieras A todos esos padres que nos ven a esta hora Aquí en Apuros Consejo, un consejo para que Acompañen desde el cariño Desde el respeto Desde la paciencia A todos esos pequeñitos Que de pronto tienen algún trastorno Del aprendizaje Y recuérdanos obviamente Las redes sociales Y cómo desde Camino Pedagogía Acompañan también a todas esas familias Que de pronto están pasando Por estos procesos Tú has dicho algo muy importante Y es la paciencia Ese es el don de todo, ¿cierto? Entonces con estos niños hay que tener mucha, mucha paciencia Hay que llenarlos mucho de amor Hay que aceptar que hay una dificultad en ellos Que se puede ya, ¿cierto? Entonces que si los apoyamos positivamente Ellos pueden salir mucho más rápido de todo esto Tratarlos con justicia No compararlos con nosotros De pronto con el hermanito Con el amiguito Con el primito Permitirles que lloren Si ellos sienten frustración Sí, porque ellos se van a sentir cansados Y desgastados de tanto intentarlo Pero si encuentran un abrazo En ese padre de familia Ellos van a saber que lo van a lograr Hay que tratarlos con mucho cariño Con afecto Y especialmente con mucho respeto Muy bien Elizabeth, recuérdanos de nuevo Las redes de Camino Pedagogía Claro que sí Qué rico Para que sigan en nuestras redes sociales Arroba Camino Pedagogía O en nuestra página web www.camino.com Nosotros tenemos especializados en todas estas áreas Donde los apoyamos de manera muy integral Toda esa parte cognitiva Toda esa parte emocional Y toda esa parte Acá en este momento Estamos trabajando de manera virtual Pero también nuestro objetivo inicial Es trabajar de manera personalizada Y a domicilio Pero en este momento Lo estamos haciendo de manera virtual Queremos ser un apoyo Un encuentro más con estos padres Tanto a nivel académico Como a nivel de crianza Maravilloso Gracias Elizabeth Un abrazo muy grande para ti Igualmente para ustedes Un abrazo muy especial Un abrazo para los televidentes Una feliz tarde Muchísimas gracias por esta invitación Que estén muy bien A ti Chao Chao Eli Que estén muy bien Y qué rico hoy aprender sobre esto Ya vamos con las conclusiones Y unos tips que nos tiene preparados Luisa Para los niños que aprenden de forma diferente Nos vamos a unos mensajes institucionales Y regresamos con más de En Apuros Estás viendo En Apuros Bueno y seguimos aquí en Apuros Y yo te tengo Juanpa Por aquí tres estrategias de estudio Para niños que aprenden de manera diferente Interesante Para que todos los papás que están ahí conectados Miren a ver cómo sus hijos les muestran Que si de pronto no aprenden escribiendo De pronto aprenden a través del juego Como nos mostró iniciando el programa Juan Pablo La primera La primera Enseñanza multisensorial Enseñanza multisensorial Así es Nuestros niños y niñas aprenden con la información Por ejemplo del tacto, del juego Ahorita que hablábamos por ejemplo de la discalculia Que es el problema con los números No es lo mismo de pronto para un niño enseñarle Escribiéndole dos más dos Que mostrarle dos cubitos y dos cubitos Y decirle cuánto suman estos dos cubitos con estos dos Genial Me acabas de dar una idea de Luis Con respecto a ser multisensorial Y es como pues esto tiene que despertar los sentidos Entonces qué tal si para enseñar fracciones Cogemos una manzana, la partimos Entonces cómete dos tercios Entonces yo me estoy degustando las matemáticas Ahí está por ejemplo Perfecto ese ejemplo también Juanpi Súper Como segundo tip o estrategia Dar el ejemplo Aquí esta estrategia la usan mucho los docentes Que es yo hago, nosotros hacemos y tú haces Entonces la primera yo hago Mostrarle a tu hijo cómo lo haces tú Por ejemplo cómo resolver un problema Pero no el mismo del niño Para que él tenga la tarea de poder resolver También o si de pronto tiene ese trastorno Yo creo que se puede hacer el mismo Porque obviamente como tienen cierta dificultad de aprendizaje Entonces es también motivarlos a que Si yo puedo tú también puedes Y después podemos los dos Porque entonces es Yo le enseño Luego le pido a él que lo haga Y luego lo resolvemos juntos Genial Eso está muy chévere Y además el ejemplo siempre es el que arrastra Y nosotros los padres somos los primeros llamados En dar el ejemplo Así como nos lo decía nuestra experta Siempre acompañándolos Y si estamos ahí dándoles ejemplo Para ellos va a ser mucho más fácil el aprendizaje Genial Y como último te invito a ti para que lo hagas Enseñanza individual Y en grupos pequeños Enseñanza individual Uno a uno De tú a tú Sí Por ejemplo Ahí vamos a que Como todos aprendemos de manera diferente Ahorita nuestra experta también nos hablaba De que bueno Que estas personas que tienen esos trastornos Puedan estar en pequeños grupos Y si es posible Que tengan también ese aprendizaje A temprana edad Desde sus casas Entonces que bueno Que la mamá o el papá O alguien que esté cuidando del niño Esté ahí completamente Dedicado a esa personita Para que ese aprendizaje Sea un poquito más respetuoso Con más dedicación Con más paciencia Para que el niño tampoco sufra mucho Como de este tema de aprender Que no sea Que a veces no es tan fácil Ni siquiera para nosotros Genial Y si se hace en grupos pequeños Puede ser motivacional Ver que Pues al ser un grupo más reducido Pues uno no le da como tanta vergüenza Si somos un grupo de 20, 25 O 30 compañeritos más Entonces si de pronto somos De cuatro Puede alguien que también Tenga la misma dificultad mía Y ahí nos podemos apoyar Y acompañar Y ahí les dejo Un mensajito A todos los que nos están viendo A esta hora Juanpa Y a ti Que es que Nosotros no somos los profesores Entonces tenemos que tener Muy buena comunicación Con los docentes Para que ellos Que ya conocen a nuestros hijos Nos compartan esas estrategias Que usan en clase Y que de pronto han funcionado con ellos Para nosotros en este momento Implementarlas desde el hogar Perfecto Genial Estas estrategias Luis Que nos compartes hoy A mí Y a todos los padres Y cuidadores De los hijos Y en apuros Estaremos desarrollando Muchos más temas Al respecto Para que estén Muy pendientes De nuestra programación Decirles que ustedes Se pueden comunicar con nosotros A través de nuestro grupo De WhatsApp Así se haya terminado El programa Esto es una tribu Que hemos querido organizar Donde ustedes también Pueden poner contenido Ustedes nos pueden poner chistes Cosas Situaciones graciosas Que vivimos los padres Día a día Eso sí Las fotos y videos De nuestros hijos Lo hacemos por el privado Por el interno Para proteger Sus datos Para proteger su imagen Y ya si usted nos autoriza Nosotros las pondremos Entonces En nuestro programa 304-598-60 9068 Ahí está Igual yo me troqué Pero ella aparece Ahí en pantalla Donde ustedes pueden Entonces agregar Al WhatsApp Escribirnos Y en la medida Que sea posible Nosotros vamos a irles Respondiendo No respondemos llamadas Esto es solo WhatsApp Y Luis Yo ya tuve La dicha De participar De este juego ¿Qué tal si entonces Tú ahora Lo realizas Y vemos entonces ¿Cómo te va? Que no me vaya a salir De ahí Porque con el vestido Permíteme entonces Por favor Y vamos entonces A sacar La letra Que te dará Inicio La vocal E inicias En la E Listo Entonces te paras En la E Que es de color naranja Y ya vemos Que esto es un juego Para hacer Que se puedan aprender Las vocales Pero Elisa También nos dio una clave Se pueden aprender Palabras Números Y muchísimas otras cosas más Hay algo que funciona Mucho con mi bebé Y es los animales O sea Yo le digo por ejemplo La A Y a ver Un animal por la A Se me acaba de ver La abeja La abeja Entonces le hago El sonido de la abeja Y entonces Matías De una Se acuerda Muy bien Pues Luis Te salió la I De un salto la I Muy bien Vamos entonces Por aquí Con la O Pueden ser dos alticos Dos alticos Y nos fuimos Nos vemos Esperamos que les haya gustado Hasta la próxima Y nosotros aquí Seguimos jugando Vamos con la U A ver La U La U Eso La O de nuevo La U La U Gracias por ver el video.